Bueno, nosotros nos involucramos porque queremos mejorar el barrio. Yo estuve en la gestión anterior, bueno, hicimos los balances, para dejar más o menos todo en orden. Bueno, ahora queremos seguir mejorando el barrio para más iluminación, seguridad, ¿no es cierto?, que no haya violencia tampoco en el barrio, eso es interesante, ¿no es cierto?, y que las 40 viviendas también se involucren con nosotros, darle también la oportunidad a ellos que gestionarles una senda peatonal, por lo menos para que, cordón cuneta, para que tenga más o menos que se pueda movilizar eso. ¿Se ve el trabajo del municipio como para poder hoy en día colocar en condiciones lo que es este sector barrial? Sí, vamos a tratar de gestionar todo lo posible con el municipio, para que nos den una mano ellos también, ¿no es cierto?, para que podamos concretar todo esto, ¿no es cierto?, que nosotros queremos que los barrios mejores, los barrios que están un poquito más olvidados, acá en Palpará. Bueno, es un denominador común, ¿no?, el tema del barrio olvidado, ¿todos los vecinos sienten eso de Martígena? Sí, sí, yo estoy de acuerdo con eso, se siente, porque, bueno, hay que ir, bueno, todo es gestionar ahora, ¿no es cierto?, y por lo menos con el municipio, tratar de ver cómo podemos llevar todo esto adelante, gestionando se consiguen muchas cosas. Barrio olvidado, la idea es gestionar con el municipio, del municipio, ¿se tiene respuesta a muchos de los pedidos que se realizan? Sí, sí, yo pienso que sí, nos van a dar respuesta. Yo pienso que de ahora en adelante nosotros vamos a tratarse todo lo posible para que el municipio se ponga también a la par de nosotros. Bueno, pedimos a los vecinos fundamentalmente que participen en este 2 de octubre en la elección en el Zoom del barrio que se va a realizar a partir de las 8 de la mañana hasta las 18 horas, y votan todos aquellos vecinos que tengan domicilio en el barrio, con documentos. Y bueno, nuestra propuesta, como siempre, en estos momentos estamos por concreta una cancha de fútbol para todo el barrio, que es una cancha para grandes, y también una, si es posible, y si Dios nos permite, una de fútbol 5. Pero también sí, la vamos a realizar próximamente, la próxima semana ya vamos a realizar los trabajos necesarios para nivelar el terreno y para empezar con esta propuesta que tenemos nosotros. ¿Cuántos vecinos estarían en condiciones de votar? Y en estos momentos los padrones electorales no están muy bien hechos, pero más o menos, más o menos, entre 400 y 450 veces.